¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de Scrap. En esta ocasión es para el reto del mes de marzo del grupo de Facebook PrimaDolls Juli Natin, fan club de España. Y bueno, la verdad que este mes es un reto, ha sido un reto muy muy grande para mí ya que vamos a tocar un estilo que yo jamás he hecho. Y bueno, pues de antemano pido disculpas para todos aquellos a los que les encanta este estilo por todos los errores que yo haya podido cometer. En este mes la temática es el estampo. ¿Vale? Y como estáis viendo en el cartelito, vamos a hacer un estilo estampo y bueno, como siempre es proyecto libre y hay que usar algo metálico, que bueno, en ese estilo el metálico lo lleva sí o sí. Y bueno, pues como os comentaba, yo nunca he hecho ese estilo, es la primera vez, sí he visto mucho, obviamente después también pues he mirado mucho por Pinterest, etc. ¿no? Para hacerme una idea de cuáles eran los requisitos son tonos marrones, tonos dorados, tonos negros y bueno, pues espero no haberme desviado para las que entendéis bastante de este punto, aunque quizás me la haya llevado un poquito a mi terreno. Ahí lo estáis viendo, esa era mi idea en el estampo. Yo he visto mucho corsé, entonces para mí a lo mejor transformar la doll completamente, hacerle un corsé propiamente dicho me iba a costar, entonces mi idea fue hacer esa, hacer del tag un corsé y que de ese corsé saliera la doll y luego pues detrás todo lo que son los herrajes, como estáis viendo. En el proceso del vídeo me vais a ver hacer la doll entera, porque en un principio yo tenía esta idea hecha pero no sabía qué tal se iba a ver esa doll saliendo del corsé, si se iba a ver bonita o no me iba a quedar mejor poniéndola afuera. Por eso veréis como yo hago una doll completa y después la corto para ponerla como había sido mi idea original. Os decía pues que me había llevado quizás un poquito a mi terreno, el tag por el papel que lleva, aunque lo he oscurecido bastante, ya lo veréis, que he usado tintas Distress para hacerlo y bueno, después he usado distintas técnicas para hacer ese fondo. Veréis que he usado pastas de textura, he usado también de prima marketing esa pasta para tener un efecto oxidado y bueno, directamente como usé el gesso negro, ni me lo pensé, como vi que era uno de los tonos que se veía mucho en este estilo, directamente usé el gesso negro. Quería haber usado tonos marrones en spray pero no pude porque no se veía en ninguno, entonces lleva un spray en dorado, que la verdad lleva mucha pigmentación, es de 13 arrobars y bueno, lo eché y se vio perfectamente. Y bueno, pues he usado un stencil también de fondo, como veis, el papel rasgado, esa parte sí es muy mía porque me gusta mucho usarlo, pero como veis no lleva ni una flor, no he puesto ni una flor. Y bueno, pues vamos a empezar ya a ver el proceso creativo, como veis yo he cortado el tag, si no me equivoco era de 4x8, la base es de acuarela y directamente la aplico entera, ese gesso negro. Y me ayudo de la pistola de calor para que se quede rápido, ya sabéis, las que hacéis mucho mix media, que bueno, siempre tiene que estar una primera capa que hagamos muy muy seca para proseguir a la siguiente. Ahora lo que voy a hacer es calcular hasta donde quiero rasgar el papel para crear ese efecto de que es un corsé y como veis con la mano corto la parte que no quiero que esté de papel, digamos, y ahora voy a oscurecerlo con tintas Distress. Voy a empezar desde la más clara hasta la más oscura, en mi caso empiezo con la Vintage Photo y como veis me adentro bastante hacia el papel, hacia dentro del papel. Cuando use la Walnut Stain me adentraré un poquito menos y ya con la Ground Expresso todavía menos, me quedaré directamente en los bordes. Y después con la Black Shoot, que es la negra, solamente le daré al filo del papel, de esa manera me crea como más profundidad en el tag. Veis, ya esta es la Ground Expresso y únicamente aplico en el borde y un poquito más y ya por último cogeré la Black Shoot ya de lo que os he dicho, únicamente en el filito del papel para crear profundidad. Y ahora lo que voy a hacer es darle forma, ese papel rasgado llevándomelo hacia los laterales, doblandolo. Como la verdad el papel está seco, lo que voy a hacer es humedecerme un poco las manos con agua, pero me lo he hecho directamente en las manos porque he añadido tinta Distress y la tinta Distress reacciona al agua y yo en esta ocasión no quiero que me reaccione, quiero que se quede tal cual. Por eso me lo aplico directamente en las manos y me froto las manos un poquito la una con la otra para que no tenga exceso de agua. Ahora lo que he hecho es ponerlo encima de la parte que había añadido el gesso para marcar esa V para saber dónde tengo que ir añadiendo los elementos luego. Y ahora en la zona que he doblado hacia adentro le voy a aplicar tinta Distress también para envejecer y oscurecer toda esa zona. Una vez hecho eso me voy ahora al papel de acuarela y voy a usar también esta pasta de textura, esta es de Carrot Cake, es la negra que lleva esa textura arenosa. Y como veis pues estoy usando un stencil de Tim Holtz, el de los relojes, y solamente aplico en la zona donde está el reloj, por donde están los relojes, no me sobrepaso de ella. Y voy secando bien. Una vez esta seca voy a ir aplicando estos diferentes engranajes, al principio he dicho rajes, son engranajes, y los voy situando más o menos, voy probando cómo me va ajustando y como veis solo los utilizo tanto de madera, que estos son de Cora Projects, como metálicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es el corset. Una vez he marcado por donde quiero que vaya, simplemente con la crocada y lo corto, y después le añadiré el lazo. Ahora ya voy a empezar a hacer la doll, uso a Marisol porque creo que es la más versátil a la hora de poder modificarla, y para hacerlo, bueno, pues como ya os había dicho, me había pasado por Pinterest, había estado mirando muchas cosas de Stamp Punk, y bueno, pues cogí unas ideas de un sitio, otras ideas de otro sitio, y de ahí pues sale mi muñeca. Aquí para modificar y hacerle la camiseta que lleva abajo, la he estampado en papel de velu, para marcar por donde quiero que vayan las mangas, etc., y después lo recortaré y la usaré de plantilla para hacer el que realmente va pegado en la muñeca. ¡Suscríbete al canal! Para hacer esa parte de abajo del jersey he usado un básico de lena en el color negro para poder rasgarlo, porque ya sabéis que este papel, si lo lijamos, sale la parte blanca de dentro, para después entintarlo con un poquito de tinta de estrés y quede todavía ese efecto, porque el Stamp Punk al final no deja de tener también parte de efecto envejecido. Así que ahí, bueno, voy modificando hasta que veo que queda como me gusta, y ya después procederé a lejar y a pasar todo lo que es la tinta de estrés en la zona que ha quedado en blanco. Y bueno, pues como no tenía encaje negro, pues intenté ese, para ello estoy usando una tinta en spray de Lindy's Stamigan, como siempre en la cajita de descripción os voy a dejar todos los materiales que he usado, y veis voy añadiendo porque la verdad que es un encaje al que le cuesta coger un poquito el color, y con este encaje será con el que le haga la falda amarilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una vez se han secado todos los elementos, voy a aplicarles una capa de gesso, bueno, en este caso serán dos, pero aplico la primera seco y después aplicaré una segunda, para que quede bien cubierto, porque con la primera todavía se veía el color dorado y el de la madera de los elementos. Bueno, ahí veis que directamente está aplicado ya el spray dorado, porque pensaba que estaba grabando, pero no sé por qué no se grabó. Y ahí estáis viendo que estoy aplicando otro, que es un color crema, porque quería dar ciertos toques de luz, según qué partes, para que no se viera tan oscuro. Entonces de esa manera le da más profundidad en unos sitios y menos en otros. Y ahora lo que voy a hacer es secarlo. Ahora ya voy a usar la Rast F Base, se llama así, viene en el pack que trae tres diferentes, como estáis viendo. Esta es la más oscura, también la que más espesa es y más rugosidad tiene. Después aplico la de en medio, que tiene este color como óxido. A fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? De hacer que, para que esté todo oxidado. Y por último aplicaré la dorada, que es la que menos textura tiene de las tres, y bueno, la que ya le da ese toque como de que algo dorado sea oxidado. La verdad que queda un efecto y queda una textura genial con esta pasta. Y bueno, la verdad no sé qué es lo que pasó, que en la parte en la que aplico la pintura dorada no se graba. No sé qué es lo que... verdaderamente no sé qué pasó. Aquí ya la veis que está añadida y lo que estoy dándole es con la Metallic Wax, que creo que es el Vintage Ball. Pero si no, os vuelvo a recordar que en la cajita de descripción os dejaré toda la lista de materiales que he usado. Y ahora ahí vuelvo a usar el básico de lena, lo voy a rasgar, lo seco porque voy a aplicar el Mosin. Y he cogido ese gorrito de un kit de sellos de Tim Holtz, de la que vienen los pajaritos con todas sus extras, por decirlo de alguna manera. Y es el gorrito que yo voy a usar para Marisol. Lo que hago es emosarlo con polvos de Mosin dorados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!